Desde el rincón de los cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes el reloj burlón de Marisa Banini. El día de su cumpleaños, abuela le regaló a Vicente un reloj, pero no era un reloj corriente, sino un despertador fino muy bonito, que marcaba exactamente la hora. Tenía lindos colores y una campanilla muy aguda, que despertaba por la mañana con un resonante dring, dring. Y como esta era una familia muy alegre, el regalo les encantó a todos. A Vicente porque era bonito y podía manejarlo haciendo correr las brillantes agujas sobre los numeritos pintados de rojo. A su papá porque era algo útil. Y a su mamá porque pensó que por fin Vicente podría despertarse solo para ir a la escuela, y ella no tendría que levantarse más tan temprano. Y como esta era una familia muy unida, a todos les encantó la idea de que Vicente se preparase solo para ir a la escuela. Y Vicente se sintió muy contento y orgulloso de poder ya levantarse y salir a la calle como un hombrecito. Al principio todo fue muy bien. Por la noche Vicente controlaba y cargaba su reloj. Y por la mañana, al oír el alegre dring, dring, saltaba de la cama, se haciaba y salía solo de la casa. Pero llegó diciembre. Las madrugadas eran más frías. Costaba trabajo dejar el calorcito de la cama. Y además, Vicente había empezado a acostarse más tarde porque le gustaba patinar y por la noche salía a dar vueltas con los amigos. Así que una mañana, al oír el dring, dring del despertador, Vicente saboreó la tibieza de su cobija. Sacó un brazo, le dio con la mano un buen golpe al reloj para hacerlo callar, luego se volteó al otro lado, dio un bostezo y siguió durmiendo. Cuando se despertó era tardísimo. El sol brillaba alto y por más que se apresurase, llegó al kio bastante retrasado. Y el maestro no lo aceptó y lo mandó a la dirección. —¿Qué le pasó, hijo mío, para llegar tan tarde? —le preguntó el director. —Pues usted sabe, director. Se le ocurrió decir a Vicente que cuando era necesario se pasaba de listo. A mí me regalaron un despertador por mi cumpleaños. —Pero resulta que a pesar de que yo lo puse bien anoche, esta mañana no repicó a la hora y no me desperté a tiempo. El director le aceptó la excusa y lo dejó entrar, pero le exigió que al día siguiente trajera una justificación de su mamá. Al llegar a la casa, Vicente le repitió la excusa a su mamá que, pobrecita, se la creyó. Pero el despertador había oído todo ese cuento y pensó. —¡Ah, sí, sin vergüenza, flojo y embustero! Para esconder tu vagancia, ¿me echas la culpa a mí, que soy un honrado trabajador? —Pues, si ni el director ni tu mamá te descubrieron, ahora te voy a arreglar yo. Y así, a la mañana siguiente, a pesar de que Vicente lo había cuidadosamente arreglado para las seis, el reloj comenzó a tocar como loco, bien temprano por la madrugada, cuando aún era de noche y todavía ni un rayito de luz había empezado a rasgar las frías tinieblas decembrinas. El pobre Vicente, al oír el dring-dring y recordando lo que le había pasado el día anterior, se tiró de la cama, tambaleando de sueño y temblando de frío, se bañó, se vistió rápido y sin siquiera desayunarse agarró su bulto y se fue a la calle. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando al cerrar la puerta detrás de sí, vio que era aún de noche? Miró extrañado las estrellas que apenas brillaban en el cielo nublado, miró a su alrededor las calles oscuras y las luces de los postes prendidas, y comprendió enseguida que había sido el despertador quien le había gastado aquella broma pesada. Pero, ¿qué hacer? ¿Tocar el timbre para volver a entrar en la casa, despertar a todo el mundo, confesar que había mentido y que ahora el reloj se burlaba de él? No, mejor esperar por allí a que amaneciese y luego encaminarse poco a poco hacia la escuela. Pero cuando regrese, reloj burló, Gritó indignado antes de irse, ¡Te voy a tirar al suelo y hacerte trizas! Llegó hasta la esquina y se sentó en la acera, preparado a pasar triste y solo aquellas largas horas. Pero enseguida se dio cuenta de que no estaba tan solo. Los autobuses hacían su recorrido habitual. En su parada había algunos taxis en espera. Pasaban a menudo personas y comenzó a observarlas. Un médico con su maletín. Una enfermera nocturna toda limpia y bien arreglada con su uniforme blanco. Un joven de paso decidido, tal vez un vigilante. También pasaron unos hombres con cara de cansancio, enfundados en sus chaquetas. Eran los obreros del turno de la noche que regresaban a sus casas. Varios bares estaban abiertos a lo largo de la avenida. Y salía el olor del café recién hecho y de las empanadas. El vendedor de periódicos ya estaba en su sitio y se disponía a recibir la prensa. El panadero aún no había abierto, pero estaba horneando adentro con las luces encendidas. Con su camioneta, los repartidores de leche recorrían lentamente las calles. La ambulancia pasó dos o tres veces, dirigida al hospital. Y allá adentro, ¡cuánta gente trabajaba! Se veían siluetas perfilarse en las ventanas iluminadas. Médicos, enfermeras, religiosas, cocineros, gente que limpiaba. Nunca Vicente se había imaginado que mientras él dormía, tanta gente estuviese trabajando. Así que le dio vergüenza estar allí sentado sin hacer nada y se dirigió lentamente hacia la escuela. Por el camino le sorprendió el alba. Las estrellas palidecían. El cielo se fue aclarando. Luego se tiñó de rojo y dejó pasar brillante y orgulloso el sol. Largo rato se quedó Vicente mirando hacia arriba. Era el primer amanecer que veía en su vida y le encantó. ¡Cuántas cosas bellas y buenas tiene el mundo por la mañana! Pensó. Y cuando llegó a la escuela, vio que la puerta estaba abierta. Los vedeles estrujaban con fuerza el acerrín contra el piso y en el patio el viejo guardián recogía en una cesta todos los papeles que los niños habían tirado el día anterior. En la calle ya se bajaban de los carros los niños que llegaban más temprano porque sus padres los dejaban antes de irse al trabajo. Vicente se dio cuenta de que entre ellos había muchos pequeños, mucho más pequeños que él. ¡Reloj burlón! ¡No te aretrizas! Dijo entonces entre sí. ¡Demasiadas cosas nuevas y bellas me has hecho conocer y comprender! Y vio que la mañana surgía límpida y que el sol cesaba triunfante disipando las últimas neblinas del amanecer. Y así termina esta ocurrente historia de Marisa Banini en Reloj Burlón que nos enseña la importancia de decir la verdad y asumir las consecuencias de nuestros actos. Además, también nos invita a aprovechar el tiempo desde la mañana para aumentar nuestra productividad. ¡Empezar el día con buen pie depende de cada uno de nosotros! Este cuento forma parte de la colección reunida en el libro Nuestras Páginas para Imaginar. Recuerda que puede seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta un próximo cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!